NOS ENCONTRAMOS CON EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN 156 EL LICENCIADO SANTOS FRANCISCO HERNÁNDEZ AGUILAR ¿Cuál es el objetivo del sindicato en este estado? Bueno, venimos a apoyar aquí a la oficina de la licenciada Mercedes Isabel Maldonado porque ya está afiliando a tanto la clase obrera como a todos los constructores de hecho el Sindicato Nacional de Infraestructura de eso se trata de la construcción para atraer inversión aquí en Matamoros Ok, en especial en esta delegación Matamoros ya sabemos que ha habido roces con obreros aún así hay confianza de que se agremien a ese sindicato que es nuevo ¿Qué les ofrece a ustedes? Bueno, miramos, mejores prestaciones, capacitación y para que ellos reciban un mejor sueldo entonces nosotros lo estamos certificando y pues vamos a trabajar también de la mano con los empresarios para que tengan mejor trato los obreros ¿Cuántas empresas están afiliadas con ustedes? Ahorita por lo pronto constructores, 400 constructores ¿Aquí en Matamoros cuáles son? En Matamoros el dato lo debe tener la licenciada Mercedes pero sí ya se están acercando ya nos reunimos nosotros la semana, hace 15 días nos reunimos con empresas constructoras y que ya estamos en plática con ellos también ¿Cuántos hay afiliados aquí en Matamoros? O sea, hay afiliados obreros En Matamoros aquí me estaba comentando Mercedes que hay como 1200 obreros ¿200? ¿La mayoría está trabajando? La mayoría sí y otra pues estamos, verdad, acomodando ¿Algunos son del movimiento 2032? No, ninguno, ninguno Ahorita el tema ese de las maquiladoras pues lo estamos tratando con pinzas pero no descartamos, verdad, poder apoyarlos y poder estar con ellos también Bueno, hay que ser sinceros ¿Hay algunos que fueron muy revoltosos? ¿Hay algunos? ¿A eso es lo que se están picando? No, no, bueno, en eso no te puedo tratar yo ese tema, verdad porque no me compete, verdad Lo único que te puedo decir es que podemos hacer mejor el trabajo podemos mejorar, acomodarlos bien, verdad y pues tener mejor trato nuevamente con ellos, verdad porque las maquiladoras, tú sabes, verdad hay cosas injustas que pasan ahí en las maquiladoras y pues él es mi delegado, él sabe todo lo que pasa en una maquiladora Un ejemplo son las cuotas ¿Ustedes cuánto cobran de cuotas? Nosotros cobramos el 3% de cuotas pero no es en vacaciones, no es en aguinaldos, nada de eso sino, eso es uno de los beneficios también ¿El sueldo? El sueldo, mira, es el mínimo es que está de ciento ochenta y tantos pesos, verdad que es el doble Sí, sí, entonces es el doble que antes estaba entonces es lo que le estamos ofreciendo más sin embargo, pues el mejor trato y lo que ya te voy a comentar ¿Qué más les ofrece? Hasta luego, gracias La capacitación, la capacitación y capacitación también psicológica porque pues ya ves que no le vamos a ofrecer a una maquiladora, no le vamos a ofrecer a una persona que... ¿Ese es su plus? Ese... no precisamente es el plus, verdad No precisamente es el plus, ¿por qué lo comenté? Ah, nomás digo, pero que para traer a gremianza hay que tener algo que les llaman asesión Sí, bueno, pues estamos diciendo, verdad, que en cuestiones de cuota sindical nosotros no le vamos a quitar O sea, eso es un plus, verdad Específicamente en la ley que deja, ojo, ¿qué dice al respecto en la afiliación? ¿Ustedes van? ¿Ellos vienen? ¿Deben de venir? No, mira, hay libertad sindical, entonces haz de cuenta que pues igual, verdad, nosotros podemos afiliar a ya sea de otro sindicato porque ellos estén al firmar una hoja donde ellos pueden adherirse con nosotros, pues ya están abiertos a eso Pues especialmente la pregunta, si la persona está afiliada a un sindicato, ¿cuál es el método que tiene que lograr? No, es que no hay método, o sea, simplemente la libertad sindical ya te lo permite Ya te lo permiten ¿Aún ya tiene un contrato colectivo con una empresa, el trabajador? Ya no aplica eso, sí, ya no aplica ¿Alguna que quisiera agregar? Pues agradecerte, verdad, que pues hayan estado aquí con nosotros apoyando al sindicato, verdad y pues que sigan, la verdad, se está buscando una mejor convivencia con empresarios, con obreros y obreros con empresarios y sindicato con los obreros porque también, pues a veces ahorita los sindicatos, los sindicatos son de escritorio y ya no salen a territorio entonces nosotros queremos visitarlos y ver a todos los obreros lo que se les ofrezca y cuáles son sus condiciones de vida y de trabajo en donde ellos están ¡Gracias! 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 ¡Gracias!